Música En literatura existen algunas obras en las que el autor inventa una cosa o un animal raro que divierte a los lectores. El autor de este cuento inventó un caballo. Después de esta hermosa narración, tú sabrás si te gustaría que existiera uno así. Y a lo mejor hasta te provocaría inventar un animal para escribir tu propio cuento. Música La historia de un caballo que era bien bonito. De Aquiles Nazoa. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esta costumbre del caballo. Y el caballo también. Porque como se alimentaba de jardines, cuando uno lo miraba a los ojos, las cosas se veían de todos los colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que en los ojos de ese caballo que comía jardines, se veían todas las cosas que el caballo veía. Pero claro, que más bonitas. Porque se veían como si tuvieran siete años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá. Y entonces, mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! A nosotros cuando más nos gustaba verlo, eran aquellos domingos por la mañana, cuando estaban tocando la retreta, y ese caballo de colores llegaba por allí, vistiéndose de alfombras por todas partes que pesaba. Yo creo que ese caballo era muy cariñoso. Ese caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno. Pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como ese? Pues a la gente de allí le daba pena. Ahí nadie tenía ropa aparente. ¿Cómo sería de bonito ese caballo? Que con ese caballo fue que se alzó Miranda contra el gobierno, porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos. Ese caballo sí se veía bonito, cuando estaban tocando ahí esa retreta, y el señor presidente de la sociedad de jardineros lo traía para que se desayunara con la plaza pública. ¡Qué caballo tan considerado! Ese caballo podía estar muy hambriento, pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera la plaza, él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada de todo lo que allí le servían. Y no se comía sino a los músicos. Y los músicos encantados. Como el caballo estaba lleno de flores por dentro, ellos ahí se sentían inspirados y se la pasaban tocando música dentro del caballo. Bueno, y como el caballo se alimentaba de jardines y tenía todos los colores de las flores que se comía, la gente cuando pasaba por ahí y lo veían esperando que los jardineros le echaran su comida, decían, ¡Miren ese caballo tan bonito que está ahí! ¡Espantándose las mariposas con el rabo! Y el caballo sabía que decían todo eso y se quedaba ahí quietecito, sin moverse, para que también dijeran que aquel caballo era demasiado bonito para vivir en un pueblo tan feo. Y unos doctores que pasaron dijeron que lo que parecía este caballo es que estaba pintado en el pueblo. Así sería de bonito ese caballo. Todo el mundo era muy cariñoso con aquel caballo tan bonito. Y más las señoras y señoritas del pueblo, que estaban muy contentas con ese caballo que se alimentaba de jardines. ¿No ven que como consecuencia de su alimentación, lo que el caballo echaba después por el culito eran rosas? Así, cuando las damas querían adornar su casa o poner un matrimonio, no tenían más que salir al medio de la calle y recoger alguna de las magníficas rosas con que el caballo le devolvía a sus jardines al pueblo. Una vez en ese pueblo, se declaró la guerra mundial. Y viendo un general al hermoso caballo que comía jardines, se montó en él y se lo llevó para esa guerra mundial que había ahí, diciéndole, Mira caballo, déjate de jardines y maricadas de esas y ponte al servicio de tal y cual cosa, que yo voy a defender los principios y tal, las instituciones y tal, y el legado de yo no sé quién, y bueno caballo, todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende. Apenas llegaron ahí a la guerra mundial, otro general que también defendía el patrimonio y otras cosas así, le tiró un tiro al general que estaba del otro lado de la alcabala, y al que mató fue al pobre caballo que se alimentaba de jardines, que cayó a tierra echando una gran cantidad de pájaros por la herida, porque el general lo había herido en el corazón. La guerra por fin tuvo que terminarse, porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla. Después que terminó la guerra, en ese punto que cayó muerto el caballo que comía jardines, la tierra se cubrió de flores. Una vez venía por ahí de regreso para su pueblo, uno que no tenía nombre y estaba muy solo, y había ido a recorrer mundo buscando novia, porque se sentía bastante triste. No de que le mataron hasta el perro con eso de la defensa de los principios y tal, y no había encontrado novia alguna porque era muy pobre y no tenía ninguna gracia. Al ver ese reguero de flores que había en el campo donde había muerto el caballo que comía jardines, el hombre cogió una flor que era muy de su gusto y se la puso en el pecho. Cuando llegó al pueblo, encontró a su paso una muchacha que al verlo con su flor en el pecho, dijo para ella misma, ¡Qué joven tan delicado que se pone en el pecho una flor tan bonita! Hay cosas bonitas que son bien tristes también, como esa flor que se puso en el pecho ese señor que viene ahí. Ese debe ser una persona muy decente, y a lo mejor es un poeta. Lo que ella estaba diciendo dentro de ella sobre ese asunto, el hombre no lo escuchó con el oído, sino que como lo oyó, fue con esa flor que tenía en el pecho. Eso no es gracia. Cualquiera puede oír cosas por medio de una flor que se haya puesto en el pecho. La cuestión está en que uno sea un hombre bueno y reconozca que no hay mayores diferencias entre una flor colocada en el pecho de un hombre y la herida de que se muere inocentemente en el campo un pobre caballo. Le regaló a la muchacha la única cosa que había tenido en su vida. Le regaló a la muchacha aquella flor que le servía a uno para oír cosas. ¿Quién con un regalo tan bueno no enamoraba inmediatamente a una muchacha? El día que se casaron, como el papá de ella era un señor muy rico porque tenía una venta de raspado, le regaló como veinticinco tablas viejas, dos ruedas de carreta y una moneda de oro. Con las veinticinco tablas, el hombre de la flor se fabricó una carreta y a la carreta le pintó un caballo y con la moneda de oro compró una cesta de flores y se la dio comer al caballo que pintó en la carreta. Y ese fue el origen de un cuento que creo haber contado ya alguna vez y que empezaba yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!